La descripción que hace de los problemas que hubo con el sistema de voto electrónico de la República Dominicana en el año 2020, sin embargo ese sistema se usa en múltiples países, porque es más rápido, el conteo también es más rápido, es seguro en términos generales. ¿Usted considera que es un futuro próximo a mediano plazo? ¿Podríamos volver al modelo de voto electrónico en la República Dominicana? Puede ser, pero ya no es tan importante como antes. La razón del voto electrónico fundamentalmente tiene que ver con la seguridad en cuanto al proceso, la garantía del proceso, la transparencia en el proceso. Pero ya no necesariamente es así. Por ejemplo, países como Venezuela, para mí, tenían o tienen el mejor sistema de voto electrónico, quizás, de la región superior a Brasil. Y en Venezuela, como quiera, está la duda en torno a ese proceso, a ese sistema de voto que le costó muchísimos años a Venezuela implementarlo, dio un excelente resultado.